Y bueno, el día de hoy ya nos encontramos con cada uno de ustedes y por supuesto el día de hoy nos presta una gran empresa como es Seguridad Perú Ingeniería. Y por supuesto está el señor, el técnico, especialista, Glicerio Riveros Quispe. Glicerio, gracias por estar con nosotros el día de hoy y traernos tecnología total y seguridad, que es lo que buscamos todos. Gracias Jenny, que hermosa presentación y felicitarle a su programa. Y me alegra saludarle al público general de todo acá, que nos audiencia general amplio de acá de la región centro. Y que tema tan importante que nos invita para poder hablar de seguridad electrónica, pues en realidad es súper importante. Y estoy a la interrogante de Jenny, que de repente tiene algunas consultas quizá. Y también yo voy a profundizar un poco más sobre el tema de seguridad electrónica, ya que tenemos algunos productos en exhibición. Mira, los productos que nos han traído. Para poderles explicar a amables ciudadanos de todo lo que nos pueden estar viéndonos. Claro que sí. Y bueno, tenemos preguntas y preguntas miles, como también tenemos imágenes para que podamos conocer un poquito más respecto a la seguridad. Y pues preguntarte en primer lugar, ¿qué es la seguridad electrónica? Para que todos lo podamos entender. Oh, qué interesante pregunta. A ver, la seguridad electrónica en realidad es súper amplio. No podríamos definir lo que es tan definido. No podríamos darlo, pero sí podríamos darle una explicación. Es diversidad, una diversidad. Sí, es una diversidad electrónica. En realidad es el complemento, puede ser físico o directo o indirecto electrónicamente. Solamente es un aumento, un porcentaje electrónicamente a una seguridad que uno necesita. Puede ser personal o material, a lo que tú quieres estar buscando en motivos electrónicos. Correcto. Y ahora también vamos a hablar, porque nunca estamos libres, vayamos a decir de repente, de un incendio. Si hablamos de una alarma contra incendios, por ejemplo. La alarma contra incendio, también conocida como la alarma de intrusión, perdón, de detección de incendios, que técnicamente es detección. Bueno, la alarma contra incendios es, por ejemplo, ahí vamos, ¿no? Electrónicamente, ¿cómo podemos hacer para proteger este establecimiento? Porque ya que está con cámaras, iluminación, luces, entonces, ¿qué pasaría si de repente hay un cortocircuito, no? Entonces, la seguridad electrónica ahí entra a trabajar, donde podría dar una alerta ahora a las personas para que puedan evacuar. O también, de repente, si tiene más tecnificado o con mayor tecnología, y activarse a unos rociadores automáticos y poder apagar un incendio que pueda haber. Tecnología total, vayamos a decir, compartida, como para que, pues, no tengamos que activar una por aquí, por acá, sino tenerlas todas en red, o algo así. Sí, mayormente es para evitar un daño mayor. Y lo más importante, si hablamos de incendio, es evitar un daño físico humano. Porque si tuviera una alarma contra incendios, yo tengo una alerta, ¿por dónde salir? Ya no caigo en pánico. Y también puedo dar yo alerta, de repente, este es un edificio, y puedo dar alerta a mis otros compañeros. Jalando solamente un pulsador, la alarma de pánico, y lanza, y entonces tenemos un sistema de evacuación. Entonces, esa es la manera, por ejemplo, electrónicamente, como vamos dando la seguridad a la persona y a lo que es en el ámbito a la edificación en este caso. ¡Qué espectacular! Mira, tenemos en realidad diversidad de seguridad, de ingeniería, de todo lo electrónico, en realidad, porque no solamente tenemos la alarma contra incendios, sino también la alarma contra robos. ¿Cómo funciona esto? Bien, mira, la alarma contra robos en realidad es, la palabra mismo le dice, ¿no? Contra robos, o sea, para evitar lo que es un robo. La situación geopolítica global que, digamos, y en nuestra región no estamos ausentes, pues, a un robo que podríamos suscitarnos en una vivienda, por ejemplo. Y actualmente está peor la situación, está peor la mentalidad. Sí, y aún no tenemos todavía conciencia de seguridad electrónica para poder tomarlo o implementarlo en nuestras viviendas. Mayormente nos vamos enfocados, no tengo dinero, o de repente ellos son para, no soy de esa clase. Hoy en día es totalmente accesible, donde tú puedes dar protección a tu vivienda y a la familia, en realidad, porque no solamente es para proteger una propiedad o un material, sino es a la persona. Entonces, electrónicamente, tú podrías poner sensores, por ejemplo, tenemos un ejemplo acá, un sensor de movimiento, que de repente llegan a un espacio, se active la alarma y entonces uno puede tomar sus precauciones. No solamente puede hacer eso, ¿no? Entonces, el sensor, yo puedo dejar la casa, la alarma se activa, entonces yo pueda tener la notificación desde mi celular para yo poder alertar. También tiene sistema parafoneo, puede tener con sistema de cámaras, complementarlo, entonces, donde sea usted que se encuentre, puede estar seguro de sus beneficios de seguridad electrónica, en este caso, evitando lo que es un daño mayor. Si hablamos de seguridad electrónica, no estamos hablando que una seguridad absoluta, ojo, ahí vamos, a veces confundimos, no, yo me pongo un sistema de alarma y ya no me roban, no. No existe en el mundo que digamos seguridad absoluta, existe una seguridad parcial o complementaria. Preventiva, ¿no? Sí, en este caso es preventivo, totalmente preventivo, entonces evitamos un daño o un robo mayor si contamos con seguridad electrónica, con un sistema de alarma contra robos. Si tengamos en una casa, en un negocio, en una vivienda, en una empresa, o sea, ahí es infinidad, es súper amplio este tema. Claro, si en este momento nos alerta de que alguien está ingresando, ¿no? Si presencia a la persona que pueda estar ingresando, podemos alertarnos, vamos corriendo, hacemos... ¿Se puede conectar también con la Policía Nacional? Claro, hay sistemas de alarma con monitoreo. Se puede, por ejemplo, automonitorearse también o también contratar a una empresa, en este caso nosotros estamos en el proceso de implementación de monitoreo. Cualquier evento, por ejemplo, de alerta, debería acercarse un motorizado, pero estamos implementando algo mejor, que ya va a ser electrónicamente con inteligencia artificial. Ya no tengo que exponer a la persona, sino poner a instalar cámaras y haciendo un sistema de perifoneo y donde ya va identificando el rostro y todo. Entonces ya no expongo a la persona también, porque ¿qué pasaría si la persona o la policía venga también? Se expone a un riesgo de repente si es que hay un robo efectivo de un ladrón. Y hoy en día ya no vienen a robarte pues con un cuchillo o algo así, ¿no? Perdón, de repente la frase, pero ya es un poco más inseguro en realidad todo esto. Y definitivamente, señores, vámonos dando cuenta que la seguridad actualmente es importantísima y tenemos diversidad de seguridad. Tenemos alarmas, tenemos todo respecto a la seguridad electrónica. De igual manera, las personas que de repente en la actualidad cuentan con casas y tienen de repente el patio trasero, el patio delantero, pues también tenemos los cercos eléctricos, ¿verdad? Sí, correcto. Como le digo, la seguridad electrónica es súper amplio para cada lugar o tema o empresa que pueda necesitar. Por ejemplo, normalmente un cerco eléctrico es más psicológico y físico realmente porque actúa. Porque si uno pone lo que es un cerco eléctrico, ya la persona ya tiene por lógica, ah no, ya tiene una protección perimetral y ya evita. Me voy a electrocutar, ¿no? No puedo peterme por ahí, ya lo alerta. Sí, lo alerta, ya lo evita, o sea, psicológicamente ya va evitando. Entonces el cerco eléctrico es para protección perimetral, eso, ¿no? Para protección perimetral donde puedas evitar lo que puedan saltarse del muro a otro muro y también, también hace elegancia en realidad. Exacto. Eso es lo que quería resaltar. Ya no son los cercos que eran antes muy toscos, como que se veía mal la casa. Sí. Ahora los cercos son más modernos, más elegantes, que le dan, es más, un toque elegante a la casa. Sí, correcto, porque también cada uno de nosotros, los técnicos, en realidad nosotros venimos trabajando por más de 10 años y también con el apoyo de los importadores y los fabricantes de los productos, en realidad ya llega a hacerse lo que es un cerco eléctrico de alta gama, de elegancia, como por ejemplo están proyectando ahí algunos trabajos que he realizado y nosotros nos dedicamos a hacer un trabajo elegante, presentable y lo más importante, seguro. Seguro, puntual, con todas las recomendaciones y de hecho también estamos seguros que siempre estamos constantes con los clientes para ver si todo está yendo bien, orientándolos de repente. Tenemos ahí nosotros particularmente la postventa, llamándole que hay periódicamente un mantenimiento preventivo y correctivo. O sea, nosotros no dejamos ahí instalado y abandonamos el cliente, siempre estamos atentos a cualquier llamada o emergencia o nosotros estamos llamando. Glicerio, yo quiero que el día de hoy tú puedas dar una recomendación a toda la población de Huancayo, no solamente Huancayo, estamos hablando a nivel nacional y mundial y también por las redes sociales pueden ver y pueden también tomar los servicios, ¿cierto?, de nuestra empresa. Claro, yo recomiendo a las personas de todo lo que nos estén viendo y todo lo que nos podrían ver también en realidad tengamos una conciencia de seguridad electrónica para evitar lo que es un robo, para evitar lo que es vivir mejor, en más confort y más tranquilidad. Entonces, en esta parte, la recomendación ya no es privarse de evitar a tener equipos caros, sino ya es muy, muy accesible hoy en día en el mercado. Es totalmente, totalmente económico comprar una seguridad electrónica y contarle en vivienda y así usted estará en familia, más seguro, más tranquilo, protegiendo sus bienes y la familia, en lo más importante. Lo más importante, la familia, señores, tenemos años trabajando en realidad Glicerio con esta gran marca que es Seguridad Perú y genería todo el sistema en realidad de electrónica que podemos manejar en cuestión de seguridad. ¿Estamos ubicados dónde? Mira, tenemos una tienda virtual, estamos en Pasaje Luis Norero, 123 El Tambo, bien, estamos ampliando también nuestros negocios, estamos yéndonos al extranjero también, estoy trabajando personalmente en Ecuador, en Quito, en la misma capital y Huancayo. Y quizás no lo aposté en Lima, porque en Lima hay mucha competencia, es normal, y Quito es más parecido a Huancayo, conozco el mercado de la región centro, también nos estamos ampliándonos internacionalmente esta marca y como peruanos un orgullo llevarlo allá, la tecnología y la sabiduría y el conocimiento que tenemos con los talentos peruanos. O sea, hay mano de obra peruana garantizado, que vamos trabajando. Realidad, Seguridad Perú, señores, para todos ustedes, vamos a darles el número telefónico, mi vida, para toda la gente. Sí, cualquier consulta o duda o quisieran tener mayor información a detalle, estamos para servirle, le voy a dejar mi teléfono, es el 964-816674, 964-816674. Mi nombre, Glicerio Riveros, experto en seguridad electrónica, con más de 10 años trabajando en la región centro. Y con las mejores marcas, señores, así que ya lo saben, Seguridad Perú espera por cada uno de ustedes para que puedan definitivamente tener la seguridad que toda familia necesita, toda empresa, todo negocio, y lo más importante, puedas seguir trabajando y creciendo, cuidando todo lo que vas adquiriendo. Muchísimas gracias, en realidad, Glicerio. Jenny, quisiera quitarle un poquito de su tiempo, porque esta es una consulta que siempre me lo hacen muchas personas, en el cual quiero darle un alcance. Mira, acá tenemos una cámara, tenemos acá una cámara de seguridad, y las personas mayormente piensan, al colocar un sistema de cámara en su vivienda, ya evitan un robo. No, las cámaras de seguridad no están diseñados o hechos para evitar un robo, que más que una alarma contra robo. Eso, vayamos a diferenciar eso. Si alguien me dice, ¿qué es lo primero que me debo instalar en una vivienda? ¿Un cerco eléctrico, una cámara o una alarma contra robo? Yo realmente digo, recomiendo una alarma contra robo, pues una alarma contra robo sí te evita un robo. Mientras que las cámaras... Vas a grabar como te robaron. Exactamente. Vas a grabar como te robaron. Y luego vamos a salir en el canal diciendo, cámaras registran, robo, pero no la palabra donde dice evitan y robo. Evitan el robo. De las cosas buenas que suceden, a veces no se habla mucho. La alarma contra robos es el que realmente evita un robo. Es espectacular, corazón. Así que señores, adquiere primero tu alarma contra robos.